La conocí en la taberna, David, pedí una copa de vino Y digo, vente a mi beso, Dios, que vive, vente conmigo Tuvimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alma nos quisimos Te acompañó hasta mi barco, le di, como recuerdo, mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu cuarto Volveré, volveré Volveré, será mi estrella, si tú me esperas, volveré Va vuelto por la taberna, por mí, pregunta a los marineros Sienta frente a la puerta y allí, suspira por mi recuerdo Y alguno le da una copa, se va, porque le enseña mi anillo No es una promesa rota hecha, la historia de un compromiso Volveré, 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 porque te quiero hasta tu cuarto Volveré, 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 será mi estrella, si tú me esperas Volveré Volveré, 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 será mi estrella, si tú me esperas Volveré, volveré, volveré ¡Epa! ¡Epa! ¡Bravo! ¿Cómo te gusta, baby? Tíralo el otro ahí ¡Yeah! ¡Otra, otra, 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 otra!